Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Aries, 29 de septiembre de 2024. Hola querido Aries, te contaré el horóscopo de hoy. Un nuevo cometido le dará la oportunidad de poner de manifiesto su creatividad. Sus dudas se van aclarando y los progresos en el campo profesional son considerables. Hacia más paciente y no ponga esa nota de discordia en el apacible ambiente que reina en su hogar, Aries. Suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Deberás solucionar algo antes de iniciar otro proyecto que te va a llevar tiempo. Piensa que hay un proyecto que te dará dinero y fortuna y te acercará al éxito que mereces. Procura planificar bien tu economía para no llevarte sorpresas en el trabajo. Ten paciencia, verás cómo vienen cambios positivos. No descuides la relación con tus seres queridos, lo vas a agradecer después. Tienes un buen momento para comenzar proyectos de todo tipo y debes seguir adelante. Para vivir el amor, evita las tensiones por malos entendidos. Con calma y tiempo lo aclararás. Si tienes paciencia, obtendrás buenos frutos. Tus esfuerzos no serán en vano. Si procuras tener más positividad, verás cómo todo en general sea mucho mejor. Si analizas tu situación, descubrirás que no es mala y que te agobias sin motivo. Vas a conseguir ese equilibrio que necesitas y te sentirás realmente bien. Salud es el tiempo de los comienzos con la vibración del uno y tu regente directo en el elemento fuego. Sin embargo, hay una cuadratura con urano que te advierte sobre ciertas discusiones potenciales. Se avecina una etapa en la que lidiarás con personas impertinentes, niños y parientes exigentes y compañeros de trabajo complicados. Pero todo lo podrás superar. Tómalo todo como un reto a tu carácter, para aprender un poco de paciencia y canalizar mejor los impulsos. Por otra parte, con el trino de Júpiter y Marte surgen muy buenos negocios y citas románticas, pero si no actúas y dejas todo a la casualidad, perderías excelentes oportunidades. Hombre Aries, un hombre se mostrará en un equipo desde un buen lado. Muchos representantes del signo incluso tendrán que cambiar de posición y dejar de trabajar en el equipo en el que trabajaban. Algunas cosas funcionarán y otras no. Lo principal es que puedes beneficiarte incluso de situaciones difíciles. Podrán crear un ambiente favorable y creativo y pasar este día con beneficio. Mujer Aries, para una mujer, el momento puede no ser el más favorable. Ella puede experimentar un colapso, sus asuntos se ralentizarán y no sucederá nada encantador en este día. Estará preocupada por asuntos relacionados con la propiedad y, aunque tomará la iniciativa en el logro de sus objetivos, no traerá buenos resultados. Consejo del día, presta atención a las personas cercanas con las que no te encuentras tan a menudo, porque realmente necesitan apoyo y comunicación. En el amor, ha comenzado a regir el signo Leo. Sacúdete, Ariano, ponte a tono con la realidad que vives. Este es un día de revaluación y reconsideración de tus asuntos sentimentales. Un cambio de actitud es todo lo que necesitas para encontrar el camino de la felicidad. Si sigues pensando en una desilusión del pasado, no podrás vivir tu presente. Frase del día, el pesimismo vuelve a las personas débiles y tristes, el optimismo las hace fuertes y alegres. Salud, un malestar pasajero podría perturbarte en horas de la mañana, afectando las partes del cuerpo más sensibles de tu signo, que son los órganos que se encuentran en la cabeza. No te inquietes, pues según pasa el día te irás recuperando. Es importante que tomes precauciones necesarias antes de salir de casa. Evita comer fuera, alimentos chatarra y mantente alejado de personas que se encuentren enfermas, ya que te encuentras muy vulnerable a enfermarte tú también en este día. Cuídate más de lo debido. A nivel laboral, las condiciones laborales que ahora te envuelven son favorables para ir pensando en un nuevo empleo o en moverte a una posición diferente a la que ahora ocupas. Es hora de salir de la rutina e idear algo diferente, una actividad productiva que te ayude a ganar un poco más de dinero en tus horas libres. Dinero y fortuna, un revés transitorio te enseñará a invertir mejor tu dinero. No lo tomes como un fracaso, ya que estos no existen, sino como un contratiempo inesperado en tu vida económica, que es parte del proceso actual de crecimiento en el que ahora estás entrando y que dentro de pocos días habrás superado con creces. Biorritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, moderado. Dinámica cósmica, la influencia planetaria que recibes te ayuda a sacar adelante un asunto que estaba estancado. Tendencia peligrosa, permitir que las demás personas te saquen de tus casillas con sus impertinencias. Que debes evitar, discutir con personas que son poco inteligentes y muy conflictivas. Predicción de pareja. Este jueves las cosas marcharán muy bien si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, también sagitario, y muy bien con Libra. Con Géminis podría haber buena compatibilidad. Con Virgo, aunque sea de tierra, la relación también podría funcionar. La relación más extensa, cuidado a la hora de entrar en argumentos con cáncer o escorpión. Tu compatibilidad es muy buena con todos los signos de fuego y aire. El número universal es el 8. En numerología, los números se reducen a dígitos simples. Tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional. Dos y quince de la mañana. Nueve y treinta de la mañana. Cuatro y veinticinco de la tarde. Seis y cuarenta de la tarde. Los números de la suerte en el azar son dieciocho, veintiuno, veintinueve y treinta y seis. El número de la suerte especial es treinta y tres. Tu color azul. El hombre Aries no tiene prisa por convertirse en padre, pero esto no niega su instinto paterno. Es importante para el que el niño fuera de su amada mujer. Intenta alcanzar el poder total, a menudo muestra severidad y, entre otras cosas, es tan inquebrantable en su posición dominante que es capaz de empezar a luchar por ese derecho incluso con niños. En esos momentos, necesita poder darse cuenta de su error y continuar tratando de no ser celoso. Es una persona sincera, sociable y muy amigable. Construye sin esfuerzos relaciones de confianza. A pesar de su severidad y cumplimiento de los principios, los niños suelen sentir que en su padre tienen un buen amigo que siempre está dispuesto a ayudar en momentos difíciles. Aquí tienes el texto completo, estructurado de manera clara y sin omitir ninguna palabra. Es que hoy es un día para decidir darle término a ese proyecto o esa idea que te ha tenido pendiente durante tanto tiempo. No debes dejar de completar las cosas, siempre es un buen momento para continuar, aun cuando hayas tenido que dar una pausa por motivos diversos. Aries, suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video horóscopo. Cada vez que omitimos expresarnos, ya sea por prisa o descuido, se crea una distancia entre nosotros. El silencio amenaza con apoderarse, pero podemos controlarlo. Pequeños gestos como saludar por la mañana y la noche o expresar gratitud son claves para mantener la conexión. Hoy es ideal para animar a tu equipo a pesar de los desafíos económicos. Una palabra de aliento en el momento oportuno puede ser poderosa, así que no dudes en usarla. Aunque la desmotivación a veces llega, no debemos dejar que se adueñe de nosotros. Debemos movernos, romper la inercia y sentirnos vivos. Sal y da un paseo para conectar con la vida de manera directa. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdenos a mejorar convirtiéndose en patrocinadores del canal. Todo lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. Sin mayores novedades, continuará la paz y la estabilidad. El entendimiento íntimo lo hará sentir feliz. El éxito es lograr hacer realidad sus sueños, deseos y vivir la vida tal y como la merece. Hoy comienza un periodo de crecimiento psicológico que le tornará más práctico y materialista. Esto puede ser muy beneficioso para progresar económicamente, realizar tareas postergadas y hacer realidad sus sueños. No crea que es un momento malo solo porque es materialista. La espiritualidad debe armonizarse con lo material para lograr un ser armónico. No deberá arriesgarse si no está bien preparado para dar respuestas certeras. Por otra parte, con el trino de Plutón retrógrado y Neptuno surgen muy buenos negocios y citas románticas. Pero si no actúas y dejas todo a la casualidad, perderías excelentes oportunidades. Es muy necesario que dejes de enfocarte en lo exterior y te concentres en tu interior. Hay muchas cosas que no te dejan estar tranquilo y debes buscarle solución. Es muy probable que una persona te pida un préstamo hoy. No accedas, ya que será dinero que no verás en mucho tiempo. El día de hoy en tu signo se propiciará una gran necesidad de un cambio radical en alguna decisión que hayas tomado que en su momento parecía ser buena idea. Puede que te sientas un poco inseguro. Te vendrá bien estar cerca de personas más estables. Consulta con alguien tus decisiones si lo deseas. Acércate más a la persona amada con la disposición y espontaneidad que caracteriza a tu signo, Aries. Si no demuestras interés en tu pareja, podrías estropear lo que has ganado emocionalmente y empezar a crear problemas que solo existen en tu imaginación y fantasía. Ten cuidado con lo que dices, ya que podrías haber hecho pasar un mal rato a tu pareja sin darte cuenta. Discúlpate por las cosas que has dicho sin intención. Esas pequeñas palabras pueden hacer que el amor se desmorone. No tomes nada a la ligera. Por fin lograrás alcanzar ese corazón que creías imposible atraer hacia ti. Vas a empezar a vivir un ciclo diferente, ya que muchas cosas del pasado que te ocasionaron problemas han quedado superadas y olvidadas. Frase del día, el pesimismo vuelve a las personas débiles y tristes, el optimismo las hace fuertes y alegres. No hay nada que pueda dañarte más que tus propios pensamientos. Si crees que tienes trastornos incurables, terminarás desarrollando síntomas sin relación alguna con enfermedades. Toma precauciones antes de salir de casa, evita comer fuera y mantente alejado de personas enfermas, ya que hoy eres más vulnerable. Las condiciones laborales actuales son favorables para pensar en un nuevo empleo o cambiar de posición. Es hora de salir de la rutina y buscar una actividad productiva que te ayude a ganar más dinero en tus horas libres. Sé más discreto, es posible que hayas comentado un rumor sin querer. Aclara las cosas con la persona afectada. Un revés transitorio te enseñará a invertir mejor tu dinero. No lo tomes como un fracaso, sino como parte del proceso actual de crecimiento. Dentro de pocos días lo habrás superado con creces. Tus ingresos económicos se mantienen estables, así que no te preocupes demasiado por el dinero. Tus negocios empiezan a dar frutos. Trata de organizar mejor tus compras semanales y verás que gastarás menos. Toma este consejo en cuenta. En estos días podrías enfrentarte a una situación que requiera solicitar un préstamo o invertir tus ahorros. Espera, ya que no es el mejor momento para decisiones apresuradas. El día de hoy, no olvides que hay muchas cosas que aprender acerca de las personas antes de decir lo que piensas. No tomes las primeras impresiones como definitivas. A veces, las apariencias engañan y es necesario dar un paso atrás, observar y entender a las personas antes de juzgarlas. Es un buen momento para comenzar a tener más confianza en las personas y abrirte a nuevas relaciones. El momento de comenzar a generar mayores ganancias ha llegado, Aries. Hoy será una jornada especialmente favorable para tus finanzas. Quizás encuentres una nueva oportunidad de inversión o alguien te ofrezca un trato lucrativo. Aprovecha esta energía, pero también sé cauteloso. No tomes decisiones apresuradas sin antes haber evaluado bien la situación. Sin embargo, en el ámbito del amor, es importante que recuerdes que no todo lo que brilla es oro. Hoy te darás cuenta de que las ganancias verdaderas no siempre están ligadas a lo material o a las personas que vas conociendo, sino a las experiencias que acumulas y a lo que aprendes de ellas. Si estás pasando por una etapa difícil en tu relación, especialmente si hubo un conflicto recientemente, considera que esa etapa ya ha sido superada. Si aún sientes que quedan cosas por resolver, hoy es el día ideal para hablarlo y limar esas asperezas. Recuerda que para que una relación funcione, se necesitan dos corazones dispuestos a colaborar y trabajar juntos. El amor que se tiene en el uno al otro siempre debe ser lo más importante. No permitas que los conflictos, especialmente aquellos relacionados con la crianza de los hijos, el trabajo o las diferencias familiares, debiliten esa conexión. Hoy es un buen día para reavivar el vínculo y recordar por qué decidieron estar juntos. En cuanto a tus sueños y ambiciones personales, no dejes de lado aquello que siempre has anhelado. No sacrifiques tus sueños por el trabajo o por obligaciones que, si bien son importantes, no deberían sofocar tus deseos más profundos. Lo peor que puedes hacer es echar raíces en un lugar donde no te sientes pleno. Reflexiona sobre tus objetivos a largo plazo y comienza a trazar un plan para alcanzarlos. Haz esfuerzos adicionales para lograr lo que te prometiste hace mucho tiempo. Nunca es tarde para perseguir lo que realmente quieres y hoy es un buen día para dar pasos firmes hacia ese objetivo. Si tienes que hacer sacrificios, hazlos, pero no te quedes estancado en la comodidad de lo conocido si no te hace feliz. Debes recordar que la economía juega un papel importante en la búsqueda del amor, pero no se trata sólo de gastar dinero para impresionar. El romance no debe depender de lo material, sino de las experiencias que compartes con la persona que te interesa. Sé auténtico y muestra tus verdaderos sentimientos sin exagerar. Si ya estás en una relación, cada vez que tomes decisiones relacionadas con tu trabajo o formación profesional, hazlo por ti y por tu crecimiento personal. No te sientas egoísta por querer avanzar. Recuerda que cuanto más crezcas, más podrás contribuir a la relación y a tu pareja. Invertir en ti mismo es invertir en la relación. No esperes que tu pareja cambie cosas que antes te parecían graciosas y que ahora ya no te agradan. Las personas no cambian por arte de magia. El amor consiste en aceptar esas pequeñas cosas. Si hay algo que realmente te molesta, habla de ello con amor y paciencia, pero no creas que el amor debe cambiar por completo para funcionar. Hoy es un buen día para tus finanzas. Algo que has estado esperando por mucho tiempo finalmente se dará. Quizás es un aumento, una promoción o el cierre de un trato importante. Aprovecha este buen momento para hacer algunas correcciones a ese proyecto que tenías postergado. No lo dejes de lado más tiempo. Hoy es el día ideal para retomarlo con fuerza y determinación. Si hoy sientes que tu economía no está tan estable como esperabas, no te preocupes en exceso. Las cosas comenzarán a mejorar pronto. A veces, los ciclos financieros tienen altibajos, pero la clave es mantener la calma y seguir avanzando. Es importante que sigas cuidándote como lo has venido haciendo. Nadie puede decirte que exageras en cuanto a los cuidados que tienes contigo mismo porque solo tú conoces lo que necesitas para estar en equilibrio. Sigue en la senda del autocuidado y no escuches a las voces que te dicen que estás siendo demasiado cauteloso. Al final, tu salud es tu mayor tesoro. No puedes comparar el amor que sientes por personas cercanas a ti con el que sientes con alguien que es muy importante en tu vida, incluso si se trata de más de una persona. Los afectos son diferentes para cada persona que nos encontramos, al igual que los lazos que formamos con ellas. Aries tiene la oportunidad de vivir una buena aventura el día de hoy. Es necesario que hagas ciertas cosas que te ayuden a ello. Es necesario para el día de hoy concentrarse en las oportunidades para amar. Si puedes ver las cosas mucho más simples, será mejor. Estás haciendo un buen trabajo, Aries. Tienes que darte cuenta de las buenas posibilidades que están en lo laboral porque tienes mucho talento para lo que destacarás. No vale la pena pelear por cosas que sabes que no tendrán en ningún caso una buena resolución, así que no tengas temor a dejar algo que no te está haciendo bien, Aries. Si una persona está tomando nota de tu manera de actuar, tienes que preguntar si algo no anda bien. Puedes darte cuenta de ello por el cambio de actitud que pueda tener. Te caracterizará una personalidad muy original o peculiar gracias a la presencia de Urano en la Casa 1. Esta energía también te dotará de una mente avanzada que la mayoría no comprenderá y muchos te considerarán loco por tus ideas poco convencionales. Tu independencia te hará conducirte con seguridad y te sentirás muy atraído por generar vínculos de solidaridad con la comunidad y te moverán ideales elevados. Aprovecha el pensamiento y la inteligencia que Mercurio estará potenciando en ti, así como el poder de comunicación que se manifestará en ti. Algún negocio podría ser dejado atrás para vincularte a un área nueva. Esto implica dejar atrás tu área de confort para explorar nuevas oportunidades. Confía en tu capacidad de análisis, ya que serás capaz de visualizar en qué áreas existe potencial. Este es un momento en el que sentirás la necesidad de buscar una pareja que te complemente en sentido intelectual y esto no significa que los sentimientos no serán importantes para ti. Solo que necesitas que exista una conexión de tipo racional también, de lo contrario perderás el interés en el corto plazo. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.